Bienvenidos amigos de Bejarano Boxing Team Nuestro último viernes de mes Peleas de exhibición El día de hoy será entre compañeros del equipo nada más Procuraré hacer las peleas más en forma Quienes puedan hacer boxeo que sea ya a nivel de pelea Y los demás compañeros del equipo tendrán un entrenamiento normal Algunos podrán hacer algo de boxeo arriba Pero ya sabes, ellos que trabajan boxeo que no es acercándose a pelea No lo vamos a subir Bien, entonces, gracias por estar aquí Acompáñanos No han llegado los muchachos Conforme lleguen cuadraré las peleas Y te los estaré presentando Conforme vayan peleando Te dejo con un poco del calentamiento Gracias Acompáñanos Bien Preparando articulaciones Estirando los músculos Recuerda Antes de iniciar la actividad física Sea cual sea Debes preparar tu cuerpo para lo que viene Entonces aquí solo es Calentar las articulaciones Estirar los músculos Y en el ejercicio de calentamiento Entonces sí ya es un ejercicio Similar a la carga de trabajo que vas a tener en el día Bien Entonces vamos por El calentamiento para ellos Que será hoy Con Boxeo de sombra Pues bien amigos Vamos a comenzar con César Va a trabajar solo dos rounds de boxeo Hoy Con Carlos Carlos No había podido venir por un tiempo Ya lo ubican Carlos Enlegro Garcés Por ahí tenemos peleas Este Ha hecho una pelea con nosotros Nayeli Nayeli hoy no Puede boxear Mañana tiene pelea Hoy el entrenamiento para ella es Nada más velocidad Mantener la condición física Fortaleza Para La pelea de mañana En puños de cristal Bien Entonces Conforme lleguen los demás Te los voy presentando Arrancamos con Carlos y César La pelea de mañana 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 El corte de corte que se viene a la guardia y para que se desplique. Bien. 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 Trabajar 10 segundos 10 segundos 10 segundos 2 segundos 3 segundos 1 2 ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Tiempo! Es disparada, ríndese, golpea o se llena ¿Qué? ¡Ahí va! ¡Aquí va! ¡Bien! ¡Ahí va! ¡Oh, Tiempo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Distancia! 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 ¡Todo la hora! ¡10 segundos! ¡Todos los demás! ¡Seguimos! ¡Tiempo la hora! ¡Guárdela! ¡Guárdela! ¡Ve u, viene! ¡Pomo! ¡Eti impería! ¡ screening! ¡Pomo! ¡Abracia! ¡Abracia! ¡Ya сложно, Somco! ¡V像 aak! 10 segundos Bien, bien, con lobo Venga, 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 vamos a No llegue bien Tiempo Tiempo, acá adentro No te mandes No, 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 no Bien, amigos, en esta ocasión te voy a dejar un minuto de este trabajo que no es boxeo Como te dije, solo vamos a subirlo de boxeo Pero en esta ocasión, Rolandito, que entrenaba con nosotros en Ciudad Lago Es el pequeño, más rojo No se pare de frente, Rolando, de lado, todos los golpes Bien, Axel, mueva la cintura también Que llegue a la cara, Rolando Tiene ya tres meses practicando con nosotros Entonces, a manera de motivación para él y premiación Le vamos a poner un minuto de los dos rounds que hará con Axel Axel ya lo ubican en varias funciones de último viernes de mes Ha estado entrenando con nosotros No ha hecho ninguna pelea Pero esperemos que se anime ¿Sabes? Si no, pues seguirá sin hacer peleas Bien, cortamos, te dejo el minuto Y en el siguiente round te dejo el último minuto Ahora sí, ven acá, por lo más Y hacia afuera Y eso, y todo hacia afuera Tiempo Tiempo, se la libre ahí Bien, bien, bien Mijas, yo, Fernando, Orlando No vaya caminando, no vaya adelante Bien, que volte, que la cabeza de la ponente Bien O sea, que volte, cuando sale el aire, Fernando, bien parado César, si te carichas de agua Y el último minuto para adelante Y llegas a tu vallero Bien César, Fernando, Orlando Mucho golpe Tiene bien, bien parado Bien Bien, acceder Segura, segura, segura Tiene la guapa, tiene el frente Bien, no tiene que ser golpe Bien, Orlando Tiene acceso Bien, segundo lado Bien, todos los de adentro, nada más Venimos acá afuera Bien, amigos Mismo caso Ahora vamos por Primer minuto Axel Tirándole golpes a Ángeles Bien, Ángeles Que no lleguen Mueva la cintura Bien puesta la guardia Pero mueva la cintura Les dejo un minuto Y En el siguiente round Último minuto de Axel Que sería el segundo para Ángeles Y van para afuera Ya veremos si llega alguien más Que pueda hacer boxeo Gracias Continuamos Bien, volvemos por el segundo round Bien, amigos Último minuto Cuarto round para Axel Segundo para Ángeles Que es lo único que va a hacer ahorita Por la inactividad que ha tenido Bien Continuamos Bien, vamos a ver ¡Logos! ¡Diez segundos! ¡Tiempo! Pues bien, amigos, ya no tuvimos más jóvenes que estén boxeando. Hicimos un poco más de trabajo dentro de las cuerdas de entrenamiento, pero ya no te los grabé. Esperemos para el siguiente mes tener el grupo más armado. O si solo tenemos uno, dos, tres, que tengan que trabajar boxeo fuerte, buscar invitar a alguien. Lo que sea que se decida hacer, ya te lo estaremos llevando en las peleas de fin de mes de junio. Bien, gracias por estar aquí. Recuerda que actividad física es igual a mejor vida. Somos Lejarano Boxing Team y nos vemos la próxima. Muchas gracias.